Este taller está articulado entre el programa Ibirapitá, Antel, la parte de división de tecnologías de la información, Crenadecer y el Centro de Acceso a Tecnologías de Apoyo El día de hoy vamos a tener como invitado a Juan Fortuna. Les voy a pedir que si pueden tener el micrófono silenciado, así podemos escuchar a Juan. Si tienen consultas para realizar, pueden realizarlas a través del chat del Zoom o levantando la mano y le podemos dar la intervención correspondiente, así nos organizamos. Juan, si quieres presentarte y ya dar comienzo al taller. No se olviden que vamos a estar leyendo el chat, por cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacerle a Juan, nos escriben por el chat y nosotros se las transferimos a él o levantando la mano como siempre y le damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Marisol. Primero agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes esta temática. Espero les guste la presentación, espero de alguna manera generar interés. Y vamos a tratar de hacerlo lo más fácil, porque a veces hablar de tecnología la gente piensa que hablamos en difícil y la idea es todo lo contrario. Entonces la idea es poder de alguna manera introducir el tema de una forma fácil y que quede claro para todos. Para eso, como decía, recién me inicié la introducción, me van a poder cortar, pueden hacer las consultas a través del chat, levantar la mano y las vamos a ir conversando entre todos. Así que bueno, yo voy a empezar con la presentación y vamos a ir metiéndonos en tema. ¿Bien? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ok, bien. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora me tomé un recreo para... ¿Cuánta gente compartiendo este rato con nosotros? Quiero aprovechar para saludarlos. Hace tiempo que no nos vemos. No se pierdan. Esta presentación de mi amigo Juan Fortuna va a ser una bomba. Estoy seguro que el tiempo se les va a pasar volando. Espero que disfruten del taller y agradezco a todos los que de alguna manera hicieron posible que pueda mandarles este mensaje. Así que no los entretengo más y los dejo con Juan. Juan, ¿andás por ahí? Juan, discúlpenlo, a veces tiene pánico escénico. Juan, te dejo con los presentes, así pueden conversar sobre esto de la inteligencia artificial. Ahora sí, el saludo formal y bienvenidos a la charla. El amigo Einstein tuve la suerte de poder hacerlo hablar gracias a la tecnología y gracias a la inteligencia artificial. Y me pareció buena la idea de poder mostrarles una de las facetas que tiene el uso de la tecnología y de lo que puede hacer esta inteligencia artificial. Yo les voy a mostrar ahora un poquito cuál es mi idea para que vayamos viendo. Vamos a hablar un poco sobre la definición de la charla de lo que es la inteligencia artificial. Cuando hablamos de ella, a qué nos referimos exactamente. Tiene algunos conceptos asociados. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre esos conceptos asociados. Y me interesa sobremanera poder mostrarles cuáles son los usos que se le está dando a la inteligencia artificial. Cuáles son los posibles usos futuros de acuerdo al estado del arte, a la situación actual que tenemos. Y de ahí, bueno, cómo inclusive podemos llegar a facilitar, mejorar, ya sea calidad de vida o situaciones particulares para personas con discapacidad. Esto tiene algunos problemas que los vamos a conversar también. Sobre todo y fundamental, unos problemas que tienen que ver con la ética. Bien, ahora más adelante los vamos a nombrar. Y después, bueno, vamos a plantear algunas conclusiones y algunas cuestiones de futuro que esperemos esto del uso de la inteligencia artificial vaya yendo en ese camino. Todo sea para la colaboración con todos nosotros. Pero bueno, para empezar, para sacarle un poco de mito a esto de la inteligencia artificial. Últimamente hay como un bombardeo. Todo es inteligencia artificial ahora. De alguna manera está revolucionando la forma en que nosotros estamos interactuando con la tecnología. Y eso está influyendo en nuestras vidas diarias. A lo mejor en forma consciente, pero también en forma inconsciente. La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta y lentamente es una herramienta fundamental en diversos sectores. Sociales, económicos, políticos, salud, transporte, educación, entretenimiento, y muchos más. El que se les ocurra básicamente. La capacidad que tiene la inteligencia artificial para analizar mucha cantidad de datos es lo que hace que de alguna manera aprenda de esos datos. Y en base a esos datos permite que tome decisiones. De alguna manera también no nos podemos olvidar que esto es una máquina. No es una persona la que está tomando las decisiones. Entonces eso va a tener muchas cosas que son beneficiosas y vamos a tener que tener cuidado con algunas otras. La inteligencia artificial está presente en muchísimos lados. Inclusive hoy por hoy todos o la mayoría tenemos acceso a teléfonos celulares. Ya ahí tenemos presencia de inteligencia artificial hoy por hoy. Si buscamos algo en internet, en algún buscador como puede ser Google o los conocidos, también tenemos presencia de inteligencia artificial para que esos buscadores nos devuelvan los resultados que más se ajustan a nuestros intereses. Yo le pido buscar algo en particular y la respuesta va a ser una respuesta particular, una respuesta individualizada para mí. Donde ya va a saber cuáles son mis intereses, ya tiene algún dato de dónde yo navego, qué es lo que busco habitualmente, cuáles son los temas que más me llaman la atención. Entonces bueno, cuando yo busco algo, en realidad considera todas esas variables y la lista de respuestas a mi búsqueda son cosas que él entiende me van a interesar y me van a gustar más que otras. Entonces ya de alguna manera esa información ya viene como segmentada, ya viene pronta como para yo consumirla, dados mis intereses. Bueno, todo lo que tenga que ver con la vida digital está hoy por hoy cortada transversalmente por el uso de esta tecnología y como les decía, tiene un impacto muy importante y se espera que ese impacto siga creciendo a lo largo del tiempo, transformando aún más la forma en que nosotros vivimos y nuestro futuro de diversas formas. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más. Entonces bueno, sabemos que revoluciona e influye en nuestra vida cotidiana, de ahí estos conceptos que les muestro ahí. Cuando hablamos de inteligencia artificial tengan en cuenta que tenemos gran capacidad de análisis de datos, que tiene un impacto significativo y que bueno, va a ir modificando la forma de trabajar, de estudiar, de pasar nuestro tiempo libre. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, y acá voy a pasar rapidito porque no los quiero aburrir con la parte más técnica, que es lo más aburrido de todo. Pero solamente para que ustedes tengan una noción y cuando escuchen estas palabras, porque últimamente también se han puesto de moda en conjunto con la expresión de inteligencia artificial, tenemos la de Machine Learning, términos en inglés. Yo en realidad no me gusta hablar en inglés, yo prefiero decir que es el aprendizaje de alguna manera automático. Y después tenemos lo otro que se llama el Deep Learning, otra expresión en inglés que tampoco me gusta, y es el aprendizaje profundo sobre algo. Esto lo que hace es, estas expresiones se usan o por separado o en conjunto dependiendo de lo que nosotros queremos resolver con inteligencia artificial, cuando hablo de inteligencia artificial, imagínense que tuvieran un lugar donde hay muchísimas computadoras juntas, todas trabajando en conjunto, y están procesando datos continuamente. El Machine Learning son aquellos, se les llaman algoritmos, pero pueden ser programas, o pueden ser como si fuera, imagínense una receta, donde yo voy sacando estadística de esos datos, y es a través de esas estadísticas que me va a permitir después tomar decisiones. Y el Deep Learning, o el Aprendizaje Profundo, es otra pata donde en realidad, imagínense una red neuronal en nuestro cerebro, todas las neuronas interconectadas, imagínense todas esas máquinas trabajando y todas esas inteligencias artificiales trabajando en conjunto, ¿bien?, para resolver algún problema en particular. Entonces, o sea, nosotros nos dicen inteligencia artificial, nos dicen aprendizaje automático, nos dicen aprendizaje profundo, Deep Learning, Machine Learning, inteligencia artificial, en realidad estamos hablando de, podríamos generalizar de alguna manera, siempre estamos hablando de inteligencia artificial, aplicada de una u otra manera. ¿Sí? ¿Qué pretende hacer la inteligencia artificial? Porque uno, ¿no?, uno habla de una persona inteligente, habla de una persona, este, con alguna inteligencia en particular, sabemos que hay muchas inteligencias, ¿verdad? Acá lo que se trata de hacer es de imitar justamente la inteligencia humana por parte de las máquinas. Entonces, ¿por qué ahora la inteligencia artificial y no hace años atrás? Básicamente porque no teníamos tanta capacidad en nuestras computadoras, dada la tecnología que había en su momento, para procesar tanta información junto. Y tampoco teníamos tanta información para poder procesar. Hoy por hoy nosotros en nuestros celulares, el celular sabe dónde estamos, a dónde vamos, qué camino hicimos, buscamos algo y sabe cuál es ese tema al cual buscamos, nos conectamos en redes sociales, nos conectamos con X persona, familiares, amigos, desconocidos, pero que tenemos un tema en común. Y toda esa información, de una u otra manera, va quedando guardada, para que después, aplicando inteligencia artificial, sin saber que es Juan Fortuna, por ejemplo, pero sabe que a Juan Fortuna le gustan estos temas, porque es lo que habitualmente busca, lee estas noticias, le interesa, no sé, usa más una red social que otra, y toda esa información, de alguna manera, me identifica. No con nombre y apellido, pero sí me identifica. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, yo les decía, lo que va a hacer es buscar, de alguna manera, imitar lo que nosotros hacemos habitualmente, que es aplicar nuestra inteligencia para la vida cotidiana. Entonces, lo que se pretende es que, bueno, que pueda realizar actividades como lo que puede ser el reconocimiento de voz, o el hablar, o la toma de decisiones, o la resolución de algún tipo de problema, o de aprendizaje, o el que se les ocurra. Podríamos seguir así, este, mucho tiempo. Y esto se logra mediante esta tecnología y algunos modelos que, de alguna manera, se aplican para hacer esto en forma rápida, eficiente. Porque nosotros, hoy por hoy, en el celular, o en la computadora, lo que sea, buscamos esa rapidez en la respuesta. Imagínense que nosotros hacemos la pregunta y prácticamente enseguida ya tenemos la respuesta y esa respuesta es para nosotros, está personalizada para nosotros. O sea, hubo algo antes, o en el medio, mejor dicho, que hizo que esas respuestas fueran las más adecuadas, digamos. Bien. Acá yo les pongo un poco los, estas tecnologías. Tengo estas imágenes que representan al Machine Learning, o a lo que es el aprendizaje automático. Cuando hablo de aprendizaje automático, para desmitificar un poco, estamos hablando de que la computadora lee un montón de información y aprende de ella. Y empieza a sacar conclusiones ella misma sobre esas cosas que yo le mostré. Entonces yo le muestro imágenes, ahora vamos a ver un ejemplo. Yo le muestro imágenes, ¿sí? Y la máquina va a ir aprendiendo esas imágenes. Y va a saber que esa imagen es eso y no es otra cosa. ¿Sí? Pero después va a sacar conclusiones en base a esas imágenes y en base a eso que aprendió. De ahí es el aprendizaje de la máquina. Las redes neuronales, es muchas máquinas funcionando todas juntas, entonces tengo mucha mayor capacidad de procesar un montón más de información. Y algo que es sumamente interesante y acá sí está bueno detenernos, es el procesamiento del lenguaje natural. Nosotros antes, para interactuar con un dispositivo, teníamos que saber un lenguaje específico y hoy no. Hoy ya, así como yo puedo hablar con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo, lo que sea, yo puedo hablar con la computadora, puedo hablar con el celular, puedo escribirlo, pero lo hago en forma natural, como yo hablo habitualmente. Y eso no pasaba antes. Entonces, este fue también un momento de disrupción bastante interesante, donde estamos aplicando y estamos hablando con la máquina de la misma manera que antes hablábamos entre personas, de hecho lo seguimos haciendo, pero ahora también sumamos a las máquinas para hablar de esa manera y nos responden de la misma manera, con un lenguaje que nosotros, para nosotros es natural, es lo que habitualmente entendemos, hablamos y no importa el idioma, puede ser español, inglés, francés, lo que sea. Entonces, de alguna manera esto es como lo más interesante de todo esto, no solamente la cantidad de datos, las respuestas, sino el cómo nos devuelve esas respuestas, cómo entiende lo que yo quiero. Entonces, bueno, estas serían como las patas fundamentales de la inteligencia artificial. Y espero no ser el único que reconozca estos dibujos animados. Díganme que hay más gente que reconoce estos dibujos animados, les pido por favor, si no, acá voy a quedar pegado, estoy mostrando la cédula. Bien, no estoy solo, bien. A ver, los supersónicos, ¿sí? Los supersónicos, estamos hablando, este programa lo 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 largaron al aire en 1962, ¿está? y hasta 1987 se podía ver una versión renovada inclusive de estos dibujos animados. ¿Pero qué era lo distinto de estos dibujos animados? Hacían videollamadas, usaban una aspiradora robótica, tenían lo que se llama hoy domótica, apretaban unos botones y pasaban cosas en la casa, aprendían a apagar las luces, bajaban las persianas, las subían, tendían la cama, no sé, ese tipo de cosas. Tenían autos que vuelan, tenían relojes inteligentes, usaban microcámaras chiquitas, tenían pantallas planas de televisión, pantalla plana, ¿sí? este, tenían comida que se hacía ahí en el momento, como en tres dimensiones, salía así, mochilas propulsoras y muchas cosas más. Era como ciencia ficción para nosotros. Vamos a repetir de vuelta, vamos a ponernos en aquella época, ¿no? 1962 1987. Impensable pensar que esto pasa en la vida real. Bien. Por ahí tenemos a Supersónico, Ultra, Lucero, Cometín, Robotina, Astro, Orbiter, otro que no había una vuelta. Este, y esto da la casualidad que pasa a la vida real. yo no sé si ustedes escucharon hablar de los asistentes virtuales, si escucharon hablar de Siri, de Alexa, del asistente de Google, ¿tá? son inteligencias artificiales donde yo le hablo, o sea, tengo, estoy aplicando el procesamiento natural del lenguaje, yo le estoy hablando en forma natural, ¿sí? entiende lo que quiero y me responde en base a lo que yo le pido. Entonces, estos dispositivos están conectados con mi casa y si yo tengo otros dispositivos en mi casa, yo le puedo decir que quiero escuchar tal música, quiero que prenda las luces, quiero que prenda el lavarropa, quiero, no sé, subir o bajar las persianas, prender alguna luz, pero inclusive esto lo puedo hacer a distancia, no tengo que ni siquiera estar en mi casa, salí, fui a hacer un mandado, me fui a la casa de un amigo, de un pariente, lo que sea, me fui para afuera y yo puedo decirle a este asistente que simule que hay gente en mi casa, no sé si si tengo todos mis dispositivos interconectados, puedo llegar a simularlo y tengo esta asistente que me permite hacerlo, ¿sí? Entonces, todo esto, ella, ella, digo el asistente, aparte son todos nombres femeninos, ¿sí? entiende lo que le digo y me responde y yo le entiendo lo que me dice, eso es lo trifundamental, ¿sí? De acá puedo, bueno, toda la parte de domótica, puedo buscar información y que me diga cuáles son las 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 respuestas y se supone que el uso de estos dispositivos va a seguir creciendo, no solamente que se popularicen mucho más en su uso, sino que aparte hagan más cosas todavía, ¿sí? De hecho, de hecho, como caso curioso, como una cosa así adicional, les cuento que hay heladeras que ya saben qué cosas vos tenés adentro de la heladera, y si te faltó manteca en la heladera, ya te la manda a pedir para que te la traiga, o sea, ni siquiera tendría yo que preocuparme en acordarme de que me quedé sin manteca en mi casa, ¿sí? Y todo esto gracias a esta interconexión de dispositivos y al uso de estas tecnologías que me permiten procesar un montón de información, porque para saber que me quedé sin manteca en la heladera, en la heladera tiene que tener alguna suerte de dispositivo, de sensor, donde vea de alguna manera que me falta la manteca. Entonces, ahí es donde... Entonces, cuando no tienes o rojo, vos podés hablar y ellos te escuchan. Cuando te tengas que mutear, como dicen ellos, lo volvés a... Ahí va. Acá, acá, que le estoy explicando. Por eso estoy explicando la masa. Perdón. Estoy enseñando a ella cómo mutearse y desmutearse. Acá te muteás y acá te... Y ahí esperamos, no hay problema. Bien, entonces, los asistentes virtuales terminan siendo una de esas cosas que usaban los supersónicos que hoy lo tenemos en la vida real. Otra cosa que usaban los supersónicos. Autos. Justo acá no me quedó ninguno en el ejemplo de los que vuelan, pero ya existen prototipos de autos voladores. Existen y están volando, están haciendo pruebas. a cómo está el tráfico acá a Montevideo, por lo menos en Montevideo no sé en el resto del país, pero a cómo está Montevideo no quiero saber lo que pueden llegar a ser los autos volando, pero bueno, veremos. Pero sí, estos autos lo bueno que tienen es que se les llaman vehículos autónomos porque tienen un montón de sensores, de dispositivos que le permiten ver qué pasa a su alrededor, qué pasa en su entorno. Entonces, continuamente el auto ya sabe qué distancia tiene con el auto de atrás, qué distancia tiene el auto de atrás con respecto al mío, qué pasa con los autos de los costados, qué pasa con las señalizaciones, qué pasa con los semáforos, ya sabe, lo está viendo el auto, bien, acá vemos algunos, una de las marcas más conocidas hoy por hoy que a lo mejor ustedes hayan podido escuchar por ahí es Tesla, se hizo muy famoso muy rápido, pero no es el único, Tesla es este blanco que está acá abajo a la derecha, pero por ejemplo acá tenemos un Ford, el otro blanco que está acá que tiene todo un dispositivo parece una tortuga ahí arriba del techo, ahí tiene todos los sensores, lo mismo que este que está acá este gris que es un Uber es un taxi y no tiene chofer porque estos autos autónomos lo que tienen de distinto es que podrían no solamente asistir a quien podría estar manejando sino que aparte podrían manejarse solos, y acá tenemos otro celeste este celeste es relativamente nuevo de la marca Xiaomi y todos más o menos tienen las mismas características todos se manejan solos todos conocen de su entorno y cuando conocen de su entorno toman decisiones si el auto de adelante nuestro frena de golpe el auto va a frenar el mío yo voy arriba de uno de estos y va a frenar y si yo freno va a estar mirando qué es lo que pasa con el de atrás bien y así con todo el entorno de hecho si hay una persona que cruza en forma descuidada la calle el auto podría frenar y tal vez de esa manera evita un daño mayor que puede ser o golpear o atropellar a esa persona entonces es muy útil y bueno se están haciendo un montón de pruebas y ya hay un montón de autos que están usando esta tecnología y están procesando toda esa información imagínense que es en tiempo real el auto está andando en la calle y está viendo al auto de adelante el de atrás el de costado está viendo el semáforo está viendo los cruces está viendo que no pase nadie por enfrente entonces lo distinto de todo esto es que lo está haciendo en tiempo real él sabe lo que está pasando en este momento ¿sí? seguimos con algunos ejemplos diagnósticos médicos hay mucho estudio que se está haciendo ahora con imaginología lo que pueden ser imágenes como lo que vendría a ser en el Kudimoy por ejemplo o lo que pueden hacer con distintas imágenes capturadas por ¿cómo se llama? eso me fue el nombre ahora por resonancias magnéticas por un montón de estudios médicos donde en realidad a través de un proceso que se da de esas imágenes yo puedo llegar a detectar en forma más rápida y más temprana si es que hay alguna posibilidad de alguna enfermedad por ejemplo entonces la inteligencia artificial como puede procesar mucha información junta se le puede mostrar donde pueden haber algunas variaciones que dieran indicios a algún tipo de enfermedad entonces a mí me sirve a mí como médico me sirve que me asista en este tipo de diagnósticos porque a mí me ayuda a hacer un diagnóstico ¿sí? el día de mañana puede ser este algún otro tipo de asistencia pero este hoy por hoy viene siendo este de los más comunes desde el punto de vista médico entonces la verdad que en ese sentido viene ayudando bastante la inteligencia artificial yo les decía que hoy tiene muchas cosas buenas acá vamos de ver un ejemplo varios ejemplos en cómo nos asisten a nuestra vida diaria ¿no? en mi casa si estoy manejando si voy al médico pero tiene algunas cosas a tener en cuenta ¿sí? y acá es donde hay toda una discusión actualmente sobre los dilemas éticos que implican el uso de inteligencia artificial sobre todo para determinados ¿sí? entonces uno es por ejemplo el el poner en riesgo la vida humana ¿sí? en el caso de los de los autos autónomos ¿sí? ¿quién es el responsable en el caso de un accidente? tomado por una mala decisión de un auto que se estaba manejando solo y eso trae alguna consecuencia complicada ¿no? la inteligencia artificial llegado el momento de tener que tomar una decisión ¿qué prioriza? la seguridad del pasajero la seguridad de un patrón que cruzó la calle interpretivamente ¿cómo toma esas decisiones? ¿freno? ¿esquivo? ¿si esquivo me choco? esas son las cosas que de alguna manera se están planteando esto como lo pongo como un ejemplo muy muy cotidiano pero es uno de los dilemas que se están planteando el hecho de asumir un riesgo en medicina por ejemplo en alguna temática por ahí de debate desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial en medicina ¿qué pasa por ejemplo con la interpretación de esas imágenes que yo les contaba hoy como que tan preciso es la inteligencia artificial para entender que en esa imagen puede haber un puntito que realmente pueda representar lo que puede llegar a ser a futuro una enfermedad o simplemente era una imagen porque era un puntito que en la imagen quedó como como sucia la imagen digamos para que me entiendan y y yo tomo decisiones creyendo que era una cuestión médica clínica y de repente era simplemente una imagen que había quedado borrosa por llamar de alguna manera por más que hay todo un proceso muy riguroso de tratamiento de las imágenes pero bueno surgen esas dudas hay mucha gente que le surgen esas dudas y sobre eso se está trabajando ¿qué nivel de autonomía debe tener la inteligencia artificial? o sea ¿hasta dónde realmente va a ser realmente independiente autónoma que funcione por sí sola porque hasta ahora algo que no dijimos pero la inteligencia artificial no deja de tener personas seres humanos atrás que le dicen y la instruyen para cumplir y resolver determinadas cosas resolver determinados problemas cumplir determinadas tareas quiero que me identifiques si esto es un perro o un gato entonces ¿cómo aprende la inteligencia artificial? y gatos hay de distintos colores distintos tamaños distintas razas yo le tengo que dar muchas fotos de muchos gatos de distintos ángulos inclusive ¿no? de costado de atrás si el gato está echado si está tirado para atrás en distintas actividades jugando durmiendo yo le tengo que dar muchas fotos de muchos gatos de distintos colores de distintas razas en distintas actividades en distintas actitudes y le tengo que decir eso es un gato y la actividad la inteligencia artificial va a aprender en definitiva después de yo mucho ¿no? mucho mostrarle imágenes a que eso es un gato y no es un perro o que es un gato y no es un tigre no es un león no es un puma ¿bien? por más que es un felino pero una cosa es un gato y otra cosa es un tigre echado en el sillón de mi casa entonces hay un paso más y se han hecho algunas pruebas en liberar la inteligencia artificial para que empiece a retroalimentarse y empiece a aprender en función de sus propias decisiones y lamentablemente los los resultados no fueron muy buenos no fueron muy alentadores entonces eso trajo otra discusión a la mesa que es ¿qué tan autónoma tiene que ser? ¿y dónde ponemos el límite? y si es que tenemos que poner límite son todas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de este tiempo de corto tiempo les diría desde que apareció esta tecnología una cosa que no mencioné pero Uruguay adhiere a las recomendaciones de ética de la inteligencia artificial de UNESCO ¿bien? hay un ahí donde dice más info cuando ustedes yo los voy a dejar después este material para que lo puedan volver a ver y les voy a dejar los links para que el que le interese puede consultarlo puede leerlo está muy interesante lo recomiendo este y pero Uruguay ya está tomando cartas en el asunto sobre al igual que otros países ¿verdad? sobre el tema bien ¿cómo venimos hasta ahora? yo converso 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 y si me dejan sigo largo pero díganme si ustedes hay alguna cosa que les quedó este haciendo ruido por ahí alguna cuestión pendiente ustedes me cortan no hay problema si no te gusta usar el inglés en vez de link puedes decir enlace o vínculo tenés razón bien apuntado uno se vuelve yo hay esto culpa mía ¿no? tengo como esa esa dicotomía porque vengo del mundo de la informática donde el inglés es como realmente una segunda lengua ahora no tanto pero la tecnología nos ha ayudado pero antiguamente era así mucha bibliografía mucha cosa era en inglés y hay modismos que han quedado perdón yo cuando miraba recién la resonancia y veía una lesión ahí yo decía cómo lo lo interpreta la 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 máquina esto es un glioma no es la como la inteligencia artificial se da cuenta de las cosas ¿no? en el caso de lo que es una imagen de algún estudio médico o o por ejemplo lo que yo decía hoy del ejemplo de la manteca en la heladera o de lo que es una persona cruzando la calle en forma yo creo que en la cruzada de calle el auto me da la sensación de que va a elegir mantenerse sano va a frenar el auto en ese caso va a frenar la heladera te va a mandar a traer la manteca y no la mermelada eso seguro también este y y va a tratar de ser lo más certero en lo que tiene que ver con con las cuestiones médicas esto requiere de muchísimo entrenamiento ¿sí? así como las personas tenemos que ir a estudiar si los médicos van a ir a estudiar y los médicos cuando ven esas imágenes saben que es una cosa y no la otra bueno ese mismo entrenamiento que el médico lo tiene durante muchos años mientras está estudiando en facultad y después en toda su experiencia como ejerciendo la profesión ejerciendo el ser médico la máquina va a tener que tener su entrenamiento también entonces cuando yo le diga no mira esto es tal cosa y no arriesgo a ningún nombre porque la medicina en este caso no no sé nada entonces no quiero nombrar una cosa por otra pero vas a ver durante mucho tiempo yo le voy a estar dando imágenes de muchos de muchas imágenes previas inclusive en donde se detectaban las mismas patologías por ejemplo entonces va a llegar un momento que vas a ver que eso es eso y no es otra cosa y esa otra cosa yo le voy a mostrar otro montón de imágenes para decirle que esa otra cosa es esa otra cosa y no es la primera entonces Juan te corto un poquitito Beto quería tiene la mano levantada no sé si lo lo veías ahí ah yo veo poquita gente disculpen Beto si querés habilita el micrófono bien solamente una pregunta antes que antes que siguiera porque si no o sea los viejos se nos van las cosas este no yo yo lo que hablaba de eso de aprender de sí mismo verdad nosotros o sea yo he aprendido mucho por vivir muchos años y seguramente la inteligencia artificial podrá hacer eso y se dijo ahí hasta dónde debe ser de esa independencia esa autonomía o sea o es hasta dónde puede ser de sí por sí tiene algún límite o hay que limitarlo de alguna forma en realidad límite no porque al ser retroalimentación no no tendría un límite o sea el límite podría estar dado por la cantidad de información que yo puedo o que la inteligencia artificial puede llegar a consumir o consultar por sí sola o sea la inteligencia artificial va a estar continuamente mirando digo mirando para que se entienda pero va a estar consumiendo un montón de información y va a sacar sus propias cuentas sus propias conclusiones y en base a eso va a seguir para adelante buscando otra cosa más como nosotros podemos hacer si nos interesa un tema ¿no? empezás a salir una cosa seguís con la otra entonces de la misma manera que nosotros podemos hacer eso pero imagínate que tuviéramos la capacidad de leer no sé qué cantidad de libros todos juntos al mismo tiempo y en base a esa información que ya vamos a ver incorporado después de haber leído todos esos libros vamos por más la inteligencia artificial de alguna manera hace eso el problema está en que nosotros los seres humanos nos regimos tenemos nuestras leyes nuestras cuestiones de convivencia tenemos las nociones de lo que está bien y lo que está mal la inteligencia artificial aprende de esas nociones también de lo que puede estar bien y lo que puede estar mal pero la realidad es que cuando la liberaron de alguna manera y no le pusieron límite para que aprendiera y aprendiera y viera hasta dónde llegaba en realidad llegaba a lugares donde las decisiones que estaba empezando a tomar no eran del todo buenas para lo que nosotros los seres humanos entendemos que deberían ser entonces nosotros a lo largo de toda nuestra historia como 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 seres vivos en el planeta hemos ido aprendiendo de nuestra historia y si bien la inteligencia artificial aprende de esa historia también cuando la liberaron en algún momento es como si se hubiera ido demasiado para adelante volví a repetir viejos errores que nosotros tratamos de que no sea así y la diferencia está en que nosotros nos podemos cuidar entre nosotros si usted es alguien que le está errando puede decirle che le está cerrando la inteligencia artificial cuando la liberaron siguió para adelante entonces hasta dónde nosotros los seres humanos podemos topear la toma de decisiones de las inteligencias las distintas inteligencias artificiales fíjense que si perdón yo quiero hacer una pregunta hace ratito no encuentro la manito para levantarla ah no hay problema totalmente ignorante con respecto a esto es la primera vez que entro a un a una reunión de este tipo este si manejo una computadora básicamente el teléfono y todo pero todo eso que están hablando de la inteligencia artificial no se aumenta con la información que da el hombre exacto de hecho con la la información que tú entregas consciente y la que entregas inconscientemente porque solamente hoy por hoy con tener un celular en la mano por más que en este momento yo no lo estoy usando los celulares tienen gps así que tienen ubicación si tenés habilitada la opción de rastreo te traza todos los caminos saliste a ser mandados no sé el supermercado el almacén lo que fuera está a dos cuadras sabe el camino que hiciste si no sé si lees las noticias sabe que entras a tal o cual por tal no nombro ninguno para que ninguno se enoje después pero sabe que escuchás la radio en línea y escuchás tal emisora y no la otra sabe que cuando buscas saben de todo la vida nuestra saben sí claro de repente no saben que que es fulano no saben que es Juan pero saben todo de Juan yo sé que va a ser polémico esto que voy a decir pero sabe que soy de nacional no es un buen momento para decirlo pero bueno no es el mejor momento para decirlo justo ahora pero está sabe que busco noticias a ver bueno esto aquello lo otro los jugadores cuando jugamos los horarios las cosas o sea sabe que busco temas de deporte me gusta la fórmula 1 entonces sabe que me gusta el fútbol sabe que me gusta la fórmula 1 entonces ya ahí de pique me va a bombardear con información con publicidad con un montón de cosas sobre esos temas y no solamente de nacional me va a traer información de Peñarol me va a traer información de Danubio como le fue a Racing en la sudamericana como le fue a Danubio este contra los brasileños cierto me fue el nombre Juan perdón te empiezan a envolver sí hay un ejemplo clarísimo uno uno mira una película en Netflix y te ponen después como vio tal cosa ya te dan las películas que son tu perfil eso es clarísimo y ahí te está sacando qué tipo de película te gusta qué te gustan más los documentales las románticas las comedias las de ciencia ficción y perdón y ahí ya sabe que sos vos obvio porque vos en Netflix tuviste que registrarte pagás todos los meses sabe cuánto pagás si sabe cuáles son tus datos de la tarjeta de crédito absolutamente y eso alimenta este volviendo a la a la pregunta que me hacían recién eso son todos los datos que alimenta para después mostrarme cosas porque eso hace un perfil de mí hace un perfil de cada uno de nosotros inclusive así como yo de una forma muy simple hice hablar a Einstein con mi voz ya hubieron ejemplos de gente que ha hecho hablar pero con la voz correspondiente es como si yo imagínense quisiera hablar a Einstein pero con su voz hoy y dijera algo en particular sí Juan Franco tiene la mano levantada hace un buen rato le damos la palabra a Franco y después Juan sigue con la exposición ahí está bueno muchas gracias sí en mi caso o sea lo que yo te quería el aporte que yo quería hacer es precisamente de que la inteligencia artificial se está retroalimentando constantemente de la de la información que el ser humano le proporciona y de la información que también sus creadores le van incorporando por ejemplo en el caso de de esta nueva inteligencia artificial que salió por intermedio de Microsoft de ChatGPT mismo los creadores informaron que al momento del lanzamiento esta inteligencia artificial tenía información disponible hasta el año 2017 supongo que con el con el pasar de este tiempo deben haber actualizado un poco más la información ¿no? a 2022 sí claro sí a 2022 de hecho no sé si conoces a una persona que se llama Elon Musk que es el dueño de Tesla el dueño de Tesla tiene otra empresa que se llama OpenAI y son los dueños del ChatGPT y tienen vamos a llamar dos versiones la gratuita está topeada en la cantidad de información hasta una fecha determinada hoy como bien decías vos antes era hasta el 2017 ahora hasta el 2022 o sea que podemos decir que es una inteligencia artificial que no está consumiendo directamente información de internet en tiempo real esa es la gran diferencia ahora si vos pagás creo que eran 20 dólares que estaban mensuales tenés acceso se acaba de liberar hace creo que es menos de una semana la versión 4 del ChatGPT y la versión paga más allá de la versión la versión paga si tiene acceso a internet o sea que maneja toda la información en tiempo real el día de hoy y hay muchas por ejemplo tú mencionabas Microsoft tiene ahora cambió de nombre creo que es Gemini que se usa se llama ahora antes se llamaba Bart como el de los Simpsons no sabía que había cambiado creo que sí perdón Bart es de es de Google y ahora se llama Gemini ahí va está bien la de Microsoft se ve de Google están basados en se llama Bing se llama Copilot Bing que el Bing viene de lo que era el buscador y están basados porque en realidad entre ellos también colaboran a nivel tecnológico están basados en chat GPT o sea el primero que larga esto que se llama inteligencia artificial generativa porque está generando información es la gente es la gente de mask la open AI bien bueno seguimos un poquito para adelante así así les cuento algunas otras cosas que me resultan interesantes poder mostrarles qué otros posibles usos puede tener la inteligencia artificial más o menos teniendo una idea de para qué lo están usando hoy qué otras cosas podrían usarse y de hecho se están usando en varias de ellas ya una es la con finanzas cuando uno quiere invertir en algo que pueda darte un pronóstico un poco más exacto no es que te dé los cinco números del cinco de oro el domingo pero que por lo menos tengas un pronóstico y un análisis mucho más fino mucho más interesante de lo que puede ser por ejemplo términos de finanzas para saber dónde poder invertir en educación es una herramienta más para la educación hay acá hay una una contraposición hay quienes están de acuerdo en el uso de inteligencias artificiales en la educación hay otros que no yo soy uno de los que sí pero pero el tema está en que ya lo tenés acá entonces cómo hacés para adaptar la educación y cómo te ayuda en la educación puede ser muy útil tiene muchas utilidades el comercio en línea las traducciones automáticas el otro día estábamos hablando con un compañero de trabajo un dispositivo vieron los los auriculares que te pones en la oreja de esos chiquititos que te los te los enchufás así que son inalámbricos imagínense yo tengo uno bueno imagínate uno de esos no más solo uno que te lo pones acá hay alguien que te está hablando a ver ¿sabés alemán? no ¿alguien? no yo no sé alemán pero si vos usás eso escucha a la persona hola escucha a la persona que está hablando en alemán te lo traduce y cuando vos le respondés en español como en este caso te lo va a decir para que vos puedas repetirlo y eso cosito así que te lo pones en la oreja y en tiempo real te estaría permitiendo hacer traducciones automáticas por ejemplo yo de hecho ¿sí? no por ejemplo yo de hecho quería poner un ejemplo de que yo al ser una persona ciega por ejemplo en el caso en el caso de de la utilización del celular yo utilizo el lector de pantalla y por ejemplo los lectores de pantalla no leen las imágenes de por sí o sea por sí solos pero hay una aplicación que se llama SIDING AI que es de también es de Microsoft que te describe las imágenes y te dice el texto y todo eso y eso es súper útil súper útil sí y es más en un ratito les voy a mostrar uso de inteligencia artificial por ejemplo para lo que sirve tu caso te voy a mostrar algo les voy a mostrar algo ahora para que vean hasta dónde estamos llegando y eso es algo que es un proyecto que ya existe todavía no está en producción pero está sumamente avanzado el otro ya estaba leyendo dame un segundito y ahora lo vamos a retomar este tema puntual las transcripciones o sea el hecho de de poder estar hablando algo y que lo vaya transformando en texto e inclusive en texto en otro idioma el análisis predictivo que va a pasar si tal cosa tal otra que ya tenga como las jugadas siguientes a lo que puede llegar a pasar en base lo que yo estoy haciendo ahora automatización de tareas creación de contenido yo les decía esto bien usado es buenísimo pero después tenés los malos usos donde yo agarro a un Juan Fortuna y lo hago decir cosas así como yo hice hablar a Einstein imagínense que a mí me hagan un video donde no soy yo pero soy yo el que está hablando y me hacen decir cosas que yo nunca dije imagínense si eso es un mandatario si es una persona importante o sea y esto vuelve a lo que hablábamos hace un rato hasta donde yo dejo crecer la inteligencia artificial si para qué usos bien yo me imagino en un futuro pensando un poco que era lo que íbamos a poder estar comentando hoy que por ejemplo lo que tiene que yo acá tengo dos imágenes de lo que se supone es una representación de una ciudad inteligente interconectada imagínate no sé los semáforos que realmente estén sincronizados que existan señales para que avisar que el semáforo es tan verde es tan rojo no ya sea por vibraciones ya sea auditivas ya sea lo que fuere imagínense lo que ustedes quieran pero yo me imaginaba exploración espacial por ejemplo que es algo que siempre está como el ser humano lo tiene ahí como como una de las cosas que que resulta muy misteriosa de alguna manera investigación médica seguir avanzando en lo que es investigación médica y poder apoyarnos en este tipo de tecnología para lograr más y mejores resultados descubrimiento de nuevos tratamientos el hecho de poder procesar tanta información que llega un momento que decís ah mira puedo encontrar algún tratamiento o algún remedio alguna patología alguna cuestión clínica optimizar recursos no sé puede ser puede ser muy 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 grande el campo de utilización de la de la de esta tecnología estoy viendo una mano levantada de Ana puede ser si no sé si hay alguien más justo Ana la veo pero no sé si no no solo Ana bien lo que yo quiero decir es que esto va muy muy por delante soy una persona muy mayor no tengo muchos conocimientos lo único que digo en un taller literario hace dos meses más o menos la profesora vino como con una innovación brillante que un alumno había por la inteligencia artificial había sacado íntegramente todos los datos de la escritora que estábamos viendo de Mira Agustín ay dice yo que horrible no es esto es magnífico yo soy de las que leo un artículo en el papel de amorcito al libro agradezco infinitamente es la primera vez que entro en Zoom y todo me es nuevo solo eso quisiera decir y darles las muchas gracias gracias a ti Ana por participar eso te iba a decir vos sabés que ahora que traes a colación el tema de no el papel o el leer en una pantalla por ejemplo este la la innovación que planteaba la profesora que comentabas recién yo lo vivo yo tengo un hijo de 17 años que yo muchas veces le cuento cuando está estudiando yo le cuento cómo hacía yo para estudiar porque él se queja ahora pero no tiene que ir a la biblioteca no tiene que agarrar 5 o 6 libros como para más o menos empezar a tener una noción del tema empezar a resumir ahí ¿no? escribiendo de puño y letra resumir para después estudiar para después poder hacer no sé algún trabajo en particular un escrito lo que fuere tienen toda la mano hoy por hoy o sea cómo ha cambiado la tecnología y hoy más que más yo hoy mencionaba el uso de la tecnología de esta tecnología en la educación y a mí de viejo después se me dio por estudiar cosas que tienen que ver con la educación pero el otro día justo era un debate en una clase si inteligencia artificial sí o no en el salón de clase y no hay una respuesta no hay una respuesta que decía está es esta y ya está porque yo era uno de los que decía yo iba a la escuela y no podía usar calculadora hoy los chiquilines todos usan calculadora yo tenía que hacer todas las cuentitas a mano chorizo de números cosas todavía se me dio por estudiar científico imagínate tenía todas las matemáticas de vida y por haber aquello era una locura pero sin embargo hoy usan el uso de la calculadora es es impensado hacer las cuentas a mano entonces yo creo que con estos avances lo que yo entiendo es que te va liberando tiempo de algunas cosas que ya empezaron a ser como más mecánicas en esta época y y todo está en poder focalizarte en nuevas cosas o sea está bien te libera tiempo ahora vas a tener más tiempo pero no te quedes con que tenés más tiempo y te quedas mirando el techo aprovecha ese tiempo en seguir avanzando eso es un poco por ahí donde yo le decía a mi hijo el otro día justamente que estábamos hablando de estas cosas este como como han cambiado estos tiempos bien yo les decía como como puede colaborar ¿ven bien ustedes? sí tenemos unos compañeros levantando la mano no sé si los ves ah no no los vi perdón sí Juan vemos bien aguarda yo los anoto ahora y ya le damos la palabra así Juan puede ir desarrollando un poquito más la idea y ya le damos otro nuevo espacio de participación queda muy poquitito para que termine y podemos ahí va queda re poquitito para que termine porque son tres diapositivas nada más muy cortitas y podemos retomar inclusive parte de las preguntas y las nuevas preguntas si les parece bien perfecto sí sí cerrar la presentación y después le damos espacio a Ida y a los otros dos compañeros que cuando muchísimas gracias cuando cuando estaba pensando en qué en qué tema poder traer acá este una de las cosas era justamente y acá un poco la consulta que me hacían un poquito más temprano de cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la calidad de vida de nosotros en general y aquellas personas con alguna discapacidad cómo puede colaborar con eso entonces empecé a buscar por todos lados y encontré cosas como el desarrollo de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación o sea sistemas en los que me permita obtener más información en tiempo real ya que tengo toda esa información ahí dando vueltas poder consumirla en ese momento y que me dé algún tipo de información en tiempo real que a mí me sirva en ese momento y que sea con algún tipo de comunicación no tiene que ser una específica entonces ahí podríamos manejar temas auditivos visuales etcétera etcétera el desarrollo de tecnologías de reconocimiento de voz son muy útiles porque justamente me puede liberar a mí de tener que estar escribiendo en el momento o simplemente con dictar alcanza y sobra la navegación asistida y cuando hablo de navegación no estoy hablando ni de los barcos ni de navegar en internet ya te podría decir el estar caminando en la calle ¿sí? prótesis inteligentes prótesis que no sean solamente una cuestión que te resuelvan tal vez una cuestión estética que realmente sean funcionales y que suplan aquello que efectivamente aquello que están supliendo hoy por el mero hecho estético dispositivos de control por gestos nosotros tenemos hoy hablaban de Antel Integra hoy estamos hablando de Antel Integra más temprano las computadoras de Antel Integra por ejemplo tienen un un software instalado que vos con la mirada podés manejar el mouse y podés pestañeando hacer un click un doble click entonces aquellas personas con discapacidad o que se les dificulta el estar haciendo ¿no? este algunos movimientos para manejar la computadora esos gestos te ayudan a hacerlo ¿está? y así puedo seguir con un montón de ejemplos más y y acá voy a llegar a lo que hoy decía que en un ratito iba a mencionar la aplicación para mejorar la calidad de vida como puede ser la comunicación sintetizada no por corta sino justamente que sea la máquina la que está interpretando escuchando y diciendo y interactuando continuamente contigo ¿sí? ese reconocimiento de vos que tiene que ver la predicción de palabras a veces a uno se le puede llegar a dificultar en algún momento decir algo lo que fuere y el hecho de que prediga las palabras que nos nos ayude a terminar aquellas frases que nosotros queremos terminar y tal vez no podamos prótesis con sensores inteligentes como les decía hoy este tener una prótesis que no sé imagínense en un dedo en una mano en lo que sea algo que me permita sentir de vuelta yo con la prótesis podría generar de vuelta una retroalimentación a nivel del sistema nervioso en el cual a través de la prótesis yo podría volver a sentir al tacto por ejemplo increíble increíble eso es la retroalimentación áptica para mejorar sensaciones y hay mucha más tecnología y mucho más opciones y hay un proyecto que a mí me resultó interesantísimo está en inglés porque porque son americanos los que lo hicieron o los que están trabajando en ello que se llama iSynth es una suerte de sintetizador de ojos una cosa así es un sistema de navegación reconocimiento y comprensión del entorno para personas ciegas ¿qué es esto? ¿vieron que hoy hablábamos del auto autónomo con un montón de sensores y cosas que está reconociendo su entorno? bueno imagínate todas esas cuestiones propuestas en un par de lentes en donde tiene sus cámaras tiene sus parlantes tiene su micrófono y está continuamente sensando absolutamente todo lo que pasa en tu entorno y está interactuando contigo ¿sí? y te permite moverte con mayor fluidez sabiendo si vas a tener una baldosa levantada adelante si vas a tener el cordón de la vereda próximo si el semáforo está en verde buen rojo como el Waze ¿cómo? como el Waze cuando uno maneja ¿viste? que te va a decir el tipo imagínate eso pero vos tenés la información en tiempo real donde vos estés parado increíble increíble ¿cómo lo transmite por vos? y eso tiene en este proyecto por lo que estuve leyendo vos tú hablas o sea le das las órdenes que vos quieras de algún dato que vos quieras por vos y él te responde en un auricular que tiene muy chiquito que viene junto con el con el lente es más de hecho yo tengo una la la describo para que tengan una idea la última foto que se ve acá es una persona que está sentada que tiene unos lentes puestos ¿sí? y hay otra persona que aparenta ser un óptico o alguien de los que está dentro del equipo de desarrollo en este proyecto los lentes tienen una forma este tradicional no es nada raro no son grandes no son el tamaño habitual y arriba tienen lo único que se les nota distinto son dos cuadraditos muy chiquitos en la parte del marco de arriba del lente donde tiene las cámaras esas son cámaras después en todas las patillas en la parte de adelante inclusive en los cristales hay un montón de sensores y cosas que son los que colaboran con el resto de las cosas y eso a su vez después tiene un auricular que lo único que se hace es poner en el oído y ahí ya queda funcional me pareció fantástico la verdad el proyecto bien estos enlaces me estoy corrigiendo para no usar el inglés muestra algunos ejemplos de dilemas éticos que están planteados por UNESCO el proyecto este que les comentaba recién acá hay un sitio que habla de mucha cuestión que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial algunas cuestiones que están en discusión en este momento y después las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO hay mucha otra información es muchísima y la verdad que se me se me complicó para resumirla inclusive y para ir terminando la inteligencia artificial bien usada nos va a poder traer soluciones de accesibilidad de comunicación para tener mayor independencia el reconocimiento que yo les decía de emociones y sensaciones la idea bien del bien usado me parece que va por el lado de que las personas tengamos una mejor calidad de vida en distintos aspectos desde distintas miradas y cada una de estas inteligencias artificiales apoyando asistiendo comiso a la señora porque realmente a nosotros todo nos viene bárbaro y no sé si tienen pensado hacer alguno más sobre este tema porque es apasionante no sé qué está dentro de los planes Marisol ahora le voy a pedir a Juan que si nos puede dejar de compartir pantalla así nos podemos ver la cara entre todos y lo podemos felicitar y aplaudir y todo eso que solemos hacer y vamos a darles la palabra así vamos cerrando el taller no sé tengo ahí y dice Samsung A32 ahí perfecto activá si querés el micrófono y podemos hacerte una devolución y vamos cerrando otra cosa importante no se preocupen ni se pongan ansiosos porque ya los conozco ese material que nos compartió mira ya la vio a Laura que se está riendo ese material que nos ha compartido en esta presentación Juan nos va a hacer llegar eso y nosotros se lo vamos a compartir por los diferentes medios de discusión que tenemos por los grupos de Whatsapp y eso así que tranquilos y obviamente si están interesados en la temática y Juan les gustó participar en nuestros talleres ya lo hablaremos con él si te doy la palabra bueno yo primero que nada quiero agradecer yo nunca había entrado a nada de esto a mí me lo compartieron del BPS de acá de Garzón y Piribebui este no yo quería hablar acerca de pero claro ya se pasó que yo hace pocos días le estaba diciendo a mi familia que maravilla y yo me voy a mojar por algo que es el Youtube porque yo estoy estudiando a mi edad a mí siempre me gustó estudiar y me quedo siempre pendiente un tema de estudiar filosofía literatura y todo y me encanta encontrar como todos esos libros que íbamos a buscar a la biblioteca digeridos en Youtube y que aparecen personas que han estudiado toda la vida y a mí me están ahorrando leerme todos esos libros como por ejemplo estoy siguiendo a Carl Jung y la historia no quiero hablar de la historia me encontré maestros españoles mexicanos analistas políticos los amo amo Youtube y después en la música pero también me veo a mí me refavorece pero veo según el entorno que cada uno se mueve ¿verdad? veo una realidad por ahí diferente que el otro y la ve también desde su propia realidad y veo bastante a los jóvenes estudiantes de hoy como que no están teniendo la posibilidad de tener a qué y no voy a no voy a alabar a los profesores que tuve yo en la década del 60 al 70 pero sí la diferencia de cómo nos enseñaban a adquirir digamos este el sentido común despertarnos la curiosidad despertarnos el entusiasmo a mí me da la impresión como que el internet y yo lo observo en mis propios nietos este los veo muy muy enchufados a las pantallas pero no tan interesados digamos en el adquirir el conocimiento digamos este que bueno que quizás para ellos no es necesario ¿no? y yo desde mi desde mi edad no lo puedo ver de esa manera pero era lo único que quería aportar ¿Vale? ¿Y después? Mi nombre es Ana Eva no sé por qué salió el nombre del teléfono quedaste con el nombre del teléfono ¿Me salió con el nombre del teléfono? Bueno genial ¿No? ¿Sabes qué? Un gusto te esperamos en los próximos talleres Sí por supuesto ya me pasaron un celular creo que es me pasó mi amiga Anabel justamente para estar en contacto creo que con el grupo de ustedes creo que es así ya cuando cuando lo agende ahora me daré cuenta este no y lo otro que se me desdibuja un poco es en la medicina y creo que yo lo escribí ahí en un mensaje este porque no entendí mucho la utilización de la de la de la inteligencia artificial en la medicina sí entiendo toda la robotización entiendo todos los mecanismos entiendo los aparatos nuevos y todo lo demás pero mi pregunta puntual es toda esa esa inteligencia primero tiene que pasarla el humano a a porque ellos no leen los libros no a ver no sé si no sé si sé plantear la pregunta la verdad ahí eso se me quedó pero en otra oportunidad será si se me permite hacer dos comentarios nada más bien cortitos respecto a lo que tiene que ver con los chiquilines el uso de las pantallas eh y el poder este tener esa chispa ¿no? de 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 investigar de buscar de ver eh desde el punto de vista de la educación está siendo un tema abordado bastante interesante en el intercambio eh mucho tiene que ver con los docentes ¿no? que les tengan de turno que los de alguna manera los los incentiven ya no estamos para esta era no está para leer de la misma manera que leíamos nosotros hay un procesamiento de la información bien distinto que no es excluyente o sea los libros también o sea son un medio más tenemos otros medios que antes no existían en realidad y estamos bombardeados por esos medios y la familia en ese sentido la familia estoy hablando en el amplio un vecino igual ¿está? o sea eh es muy importante también el apoyo para que de alguna manera los está bien querés mirar querés jugar querés hacer no está mal pero mirá que también tenés esto otro yo lo vivo como padre en mi casa digo tengo dos que remo en dulce de leche mirá que todos los días o sea es de creo que es general de alguna manera y lo otro en el uso de la de la de la de la inteligencia en la medicina o en cualquier otra disciplina leen libros o sea no lo leen de la misma manera que lo leemos nosotros pero sí tienen el acceso al contenido de ese libro porque seguramente ese libro ya esté digitalizado alcanza con que esté digitalizado y que tenga la la orden que eso la orden le digo yo entre comillas para que nos entendamos de una persona que lo programó para que vaya a consultar en principio a ese libro ¿está? entonces ahí ya va a tener acceso a esa información a esa y otro tanto cuál es la diferencia que accede a la información y la aprende nosotros realmente un libro te pasabas una semana un mes depende de cuánto te engancharas con el libro esto lo lee en segundos o sea accede a la información en segundos porque la capacidad de cómputo ha crecido muchísimo entonces es muchísimo más ágil para la máquina pero sí accede a la misma información y a la misma bibliografía que hoy por hoy está siendo digital porque hoy todo la historia clínica es digital entonces se anonimizan los datos por los pacientes pero sí las patologías se estudian entonces empiezan a cruzar la información ahí y así un poco digamos muy a grosso modo es como va enganchando la información pero lo entendí clarito ahora me alegra menos mal recuerden que estamos en el siglo XXI como docente jubilada les digo estamos en el siglo XXI la segunda década del siglo XXI tenemos que ayornarnos también a la juventud no solamente ellos que se adapten a nosotros nosotros también nos tenemos que adaptar a ellos nada más que eso gracias Alicia Osvaldo tú estabas levantando la mano Osvaldo ahí está perfecto bueno mi pregunta era cómo instalar la inteligencia artificial en el teléfono bien algo muy muy concreto porque en realidad son muchas cosas pero algo muy concreto es hay una aplicación en el teléfono que se llama se escribe Open AI todo junto o si no Chat GPT todo junto muchas gracias por favor y ahí van a tener no sé si se llega a ver ahí ese iconito que está ahí chiquitito ese es uno hay otros pero ese es un buen comienzo Aida hola 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 sí primero que nada a mí me dieron la palabra Mari Mari sí dale después de Mari Maida primero primero que nada felicitarlo porque a mí me ha dejado sin palabras yo soy una persona ya de 78 años y la verdad que esto no sé es algo que no me alcanza la cabeza para pensarlo ahora el profesor dijo algo que a mí me impactó un poquito yo tengo un hijo que tuvo una CV entonces todo el lado izquierdo él quedó paralizado está haciendo tratamientos y bueno ha empezado a caminar y a moverse un poco pero la mano izquierda le pusieron una férula y él la verdad que no la mueve con la férula está así pero después vuelve así y él algo dijo de la inteligencia artificial que podían los dedos empezar a tener algún movimiento eso entendí mal yo o es así no a ver hay esta información que yo les comparto y seguramente alguien más que tenga que ver con el área de salud lo vas a responder mejor estos son proyectos que se están abordando que la intención es que se logre resolver en el caso por ejemplo de lo que es puede llegar a ser una discapacidad que se logren realizar de alguna manera movimientos que la prótesis pueda ayudar en el movimiento o que pueda tener sensibilidad no son todavía productos terminados por llamarlos de alguna manera entonces por ahora son como prototipos pero no al menos por lo menos yo soy informático no soy médico pero por lo menos desde el punto de vista técnico te puedo responder como que yo al menos no lo he visto todavía con un acceso público vamos a decir pero sí que se están realizando estudios y hay un montón de proyectos que van en ese camino digamos por ejemplo para mejorar este tipo de cosas el hecho de que ante un inconveniente como el que tuvo tu nieto me dijiste ¿verdad? mi hijo tu hijo perdón que pueda de alguna manera lograr a posteriori tener una mejor calidad lo que no sé y ahí también un poco tiene que ver estamos en Uruguay viste que acá en Uruguay siempre se dice que las cosas llegan un poco tarde a veces por desgracia sobre todo en estas pero sí que tenemos grandes chances de que esto en el corto plazo sea algo que realmente sea útil y esté con la disponibilidad necesaria si me preguntás de fechas evidentemente no te sé decir porque desconozco pero pero sí que se está trabajando ya en ese tipo de cosas eso sí claro a él le hicieron un implante de células madres porque dice que la célula madre este regenerativa y sí y al llegar al cerebro que él tiene las células muertas las células muertas tienen como un pegamento que ahí se adhieren las células madres y empiezan a este a regenerarse a regenerarse exacto se restablecen las conexiones o por lo menos alguna de las conexiones neuronales de ese lado claro bueno ahora vamos a gracias y felicitaciones gracias a ti Mari gracias Aida seguís por ahí así ya vamos dando las palabras y vamos cerrando Juan muchas gracias por todo lo que nos dijiste es muy interesante le contesto a la compañera que en este momento lo más simple es este colocaciones de pequeños chips subcorticales o neuronales en alguna zona muy específica para lograr ciertas órdenes que es el chip de cerebrales para mover alguna cosa pero ¡Epa! ¡Ay! quedó un acople ahí quedó ¿es mi celular? no creo no, no, no Aida ya lo solucionamos no te preocupes por un lado eso pero por otro lado te iba a decir en cuanto a la parte médica mi temor como como intensivista es que es donde le damos el pare porque hay una cosa que es la eutanasia y lo que es la conciencia moral y lo que es la dignidad de la vida que eso tiene que ser muy subjetivo muy humano y muy y hablado con la familia y el derecho el paciente tiene derecho a una vida plena y tal vez la máquina pueda ver que todavía se pueden seguir haciendo cosas se puedan seguir haciendo cosas pero hay cosas que ya no dan para hacerla porque la persona no va a tener calidad de vida son decisiones que tiene que tomarlo un humano eso es un temón para hablarlo no me encantó el tema ético y la inteligencia artificial es todo un tema hay un hay un ejemplo yo por ejemplo en este momento tengo una fase de expresión y una pérdida de la memoria reciente por lo cual sería una candidata divina para eso pero no creo que ni que llegue a mí muy cerca y por otro lado lo que te iba a decir en cuanto a los niños te hablo del del párvulo los niños no saben leer no saben leer no saben niños estoy hablando de muchachos de 14 años que no saben leer 15 no saben escribir ya no existe más la letra recursiva existe una mayúscula ordinaria nos cuentan con los dedos he visto y desgraciadamente es feo lo que voy a decir contadores contar con los dedos eso se lo debemos a las máquinas entonces creo que hubo un momento en que la la escolaridad se sobrepasó se llevó todo a la a la tablet y el niño no no empezó a usar la la mente y ahora son una manga de robot que no se corren cuando va una persona te lo digo porque yo soy la que ando de esta manera que no te dan la pared cuando vas con un bastón porque te pechan si vos no te corres porque no te vieron se accidentan y eso ha ocurrido a varios aún con niños en bicicleta y en moto por ir escribiendo en un celular entonces estamos todo loco no se le enseñó a la persona el uso adecuado de la herramienta que se le dio ni se le prohibió ni ahora hay formas de pararlos de multarlos de hacer algo por ellos cantidad de accidentes se evitarían si los choferes no fueran escribiendo un mensaje bueno dije todo no era para resongarte son todos temas de debate y creo que se largó demasiado rápido sin tener ese balance de de las necesidades acabas de dar el titular de un debate un debate fuerte que hay es eso con la velocidad que se ha se ha desarrollado hasta dónde estás preparado o no si me gustaría que siguiéramos con este tema que algún algún otro momento se te pueda invitar y bueno todas estas viejas te vamos a dar mucho trabajo porque mirá que a todas nos gusta aprender pero aprender a la vieja usanza abrazo a todos muy buenas gracias Aida gracias Aida Estela 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 te escuchamos tenés que activar el micrófono el micrófono está apagado ahí está te escuchamos yo lo activé por lo tanto tengo experiencia desde hace años con la historia clínica que fue una herramienta muy importante pero muchas veces hay que tomarse el tiempo para mirar la cara del paciente para tener un gesto hacia el paciente y no estar mirando la pantalla y escribiendo porque la inteligencia emocional puede ser muy importante pero no se puede perder la empatía eso es una cosa fundamental este y la otra cosa que decía la señora anterior este creo que lo que no hay es una lecto escritura de comprensión no hay lecto escritura de comprensión incluso en facultad hay gente que hace exámenes que después no sabe y vienen a reclamar porque lo perdieron entonces cuando lo hacen leer leen interpretando otra cosa y la tercera cosa y termino es que el tema de la ética me hizo acordar un poco a lo que fue la oveja doli cuando se creó la clonación de la oveja y hubo todo un debate en un momento no se habló mucho más de clonaciones y no sabemos si hay o no clonaciones no tenemos información nada más y te felicito gracias un comentario un comentario perdón perdón Laura un segundito nada más atrás de de un montón de cosas que que pasan a través de la pantalla hay mucha psicología aplicada hay hay mucho estudio previo sobre la lo que es la psiquis del ser humano de de qué premio le doy a la mente para que seguirlo teniendo ahí prendido si las redes sociales están pensadas para eso para tenerte ahí mirando cualquier cosa olvídate de leer filosofía como hablaban hoy o historia o lo que sea eso por un lado por eso yo hablaba del rol del docente y de la familia familia de vuelta en el amplio sentido que son las dos patas me parece que podemos hacer como un poquito de fuerza para cambiar eso si y lo otro cuando hablamos de de una asistencia por ejemplo por ejemplo en la medicina es eso es solamente una asistencia o sea es ayudar al médico a encontrar lo que puede llegar a ser un problemón futuro pero estoy de acuerdo en que los médicos tienen que trabajar lo que hoy dan a conocer como lo que se llaman habilidades blandas que tiene que volver a eso de ser un poco más comunicativo y prestar un poco más de atención al paciente yo cuando voy al médico tengo mi doctora que es así me puedo pasar cuatro horas adentro me paso cuatro horas cuando voy a la consulta porque es así con todos se toma el tiempo y se olvida del mundo el otro día salí a las nueve y media de la noche la consulta y la mujer era siete tenía que ir a buscar a la hija eran las nueve y media de la noche y yo todavía adentro todavía o sea no son todos pero digo sí también pasan esas cosas todo es a mejorar perdón que interrumpí la interrupción Laura te damos la palabra buenas tardes Juan hermoso de la explicación porque bien de docente que explica me parece estupendo quería colaborarte un poco con el tema de de tu estudio y análisis que estás haciendo sobre la educación ¿no? estás este como que estudiando bien estoy estudiando yo quisiera decir que a mí me parece que la todo esto todo esto que hace años que venimos aplicando la calculadora en mi materia específica que es matemática a mí me parece maravilloso el uso de la calculadora porque acordate de las tablas de logaritmo yo usé el librito yo usé el librito copeti bueno pero escuchame más problema que copeti claro pero en los años escolares que no pasa ahora muy a menudo hay que enfocarse en el algoritmo con mente primero de la operación y razonar porque por ejemplo viste que te agarran la calculadora y querían poner 30 dividido 2 pero como el dedo humano es humano salió un 300 porque imaginate que le apretaste demasiado al tipo le dio 150 y loco de la vida te contesta 150 profesora eso es lo que a mí me parece que hay que arreglar si el cerebro sea pensante de que si vos pusiste 30 la mitad no puede ser 150 y no es difícil es el principio es mostrarle nada más y después vamos arriba con la tecnología porque no podés vivir en este mundo y estar en contra porque te pisa vos sabés que el otro día eso que vos decís de la del uso de la calculadora el otro día un ejemplo del uso del chat GPT si hubo un alumno yo todavía no doy clases formalmente claro sigue acá en la empresa pero de otras cosas pero la respuesta la buscó a través del chat GPT copió y pegó claro nunca leyó lo que estaba copiando y pegando ni pensó exacto y en realidad la pregunta tenía que ver con los cimientos de la educación desde el punto de vista era toda una cuestión una pregunta muy rebuscada pero cimientos cosas no sé qué la respuesta tenía que ver con la arquitectura los cimientos de la casa claro la no sé qué nunca leyó que la respuesta venía del lado de la arquitectura no del lado de un pensamiento que tenía que ver con la educación y esa fue su respuesta necesitas acordar a eso recién nosotros gracias a este zoom hemos estudiado con los compañeros que están por acá presentes el famoso chat GPT y hemos aprendido los que no sabían nada y los que sabíamos lo reforzamos de que internet tiene información buena y mala ¿qué le pasó a Einstein? por lo tanto tenés que estudiarlo con inteligencia lo que te diga yo lo uso mirá que yo ayudo en 10 años y me da pita de ideas el chat GPT tiene una nota al pie en la página del chat GPT si entran en internet tiene una nota al pie que dice que se puede equivocar que no lo tomes como todo cierto se está lavando las manos de entrada sí, claro y con eso que vos decías ¿qué le pasó a Einstein? con el tema de los átomos las separaciones las fusiones las fisiones las cosas yo dudo que haya pensado que iban a ser una bomba atómica no, claro pero nosotros tenemos una costumbre una mala costumbre de muchas veces darle mal uso a muy buenas herramientas entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer seguir haciendo más hincapié gracias Juan buenísimo con hoy gracias Laura tengo ahí para dar la palabra me figura tu nombre como usuario no sé si te das cuenta ahí pero es la mano levantada la persona que tiene lente ahora sí sí bueno yo voy a criticar un poco lo que dijeron sobre los docentes primeramente agradecerte yo soy estudiante de facultad estoy por egresar de licenciatura de educación y además estoy me falta poquito para egresar de la de este en IPA de profesorado de literatura este viernes tengo mi práctica mi visita práctica y justamente yo voy a hacer uso de la TIC o sea que hago uso de la herramienta para que para que los gurises se incentiven a participar que no se me queden en el fondo del salón y además se entusiasmen porque a ellos les gusta el juego les gusta a esta nueva generación les gusta jugar les gusta el contacto con con los celulares con las ceibalitas con todo entonces como soy literatura muchas veces odiamos los libros pero el libro no deja de estar presente en el salón de clase el libro está presente el texto está presente sea fotocopiado del libro o lo que sea porque se le manda si se le ayuda con la inteligencia artificial a razonar muchas veces lo que a veces el autor o el escritor el poeta no nos puede nos engaña con ciertas palabras con recursos literarios lo que sea y el alumno a veces muchas veces no todo pueden codificar de la misma forma y entender de la misma forma en cuanto a la discapacidad porque mi licenciatura va a estar mi vecina de grado va a estar justamente orientada a las personas con discapacidad en la educación media porque soy una persona con discapacidad visual y ya la estoy haciendo o sea ya estoy en el campo sacando los datos viendo a los gurises también me parece formidable ¿por qué? porque a mí me orienta me ayuda a bajar un montón de libros que yo tengo que utilizar ver el análisis de distintos autores para relacionarlo justamente con la educación y con la discapacidad en ese sentido brillante en el en el uso de la educación me parece más con lo que estamos ahora con la nueva planificación que tenemos en competencias o sea nosotros nos retroalimentamos vamos y venimos estamos como como la inteligencia artificial cuando el chiquilín el gurí el joven no logra entender tenemos que volver hacia atrás ¿para qué? para que la carreta vuelva a cinchar hacia adelante por ese lado también debo recalcar que casi como se criticó acá la inteligencia artificial y el mal uso bueno atentos padres atrás de los gurises obviamente que no es largar a Juancito con el celular y arreglatelas como pueda con la ceibalita bueno busca por ahí no siempre la familia tiene que estar es como dijo Juan es la otra pata central para que el estudiante pueda llegar a lo que quiere ¿está? y que no sea esa oveja doli que se dijo por ahí justamente yo no me creo una doli pero así como yo tengo soy una persona con discapacidad y no logro muchas veces tener la sincronización de una persona entre paréntesis normal lo que logro es que a mí el chat por ejemplo me trae libros me busca libros me puede por ejemplo hacer un resumen sobre algo obviamente que siempre tenés que ir a la fuente que es el libro y verificar que eso es así pero me parece formidable en ese sentido Juan voy a solicitar la inteligencia artificial porque a mí me abrió puertas date cuenta que yo es una herramienta bien usada claro que yo no iba a poder más nada y sin embargo estoy en un salón de clase haciendo lo que amo que es la literatura y estoy con mis compañeros de facultad y puedo lograr cosas que pensé que tiempo atrás quizás no sé en el 2008 que yo se me iban bloqueando puertas y bueno yo creo que no que no se bloquean puertas que el buen uso de la herramienta y vuelvo subrayo eso el buen uso de la herramienta sobre todo en el aula para que los chiquilines no se distraigan y estén en otras cosas o te pidan para ir al baño o se me vayan a sentar a la cantina está muy bueno para que los chiquilines interactúen y sigan pensando razonando como lo hacíamos nosotros hace 50 años o 40 años atrás yo también me comí las bibliotecas enteras se me gastaron los ojos sacando apuntes y apuntes y apuntes 4 o 5 horas y eso no quita a decir que la nueva generación y ahí voy a echar la cabeza de la nueva generación son gurises que no razonan ellas razonan ellos tienen que aprender y quienes tienen que enseñar somos nosotros a darle el uso de la herramienta pero además tiene que estar como en una constante mirada la familia detrás eso es fundamental y creo que por ahí voy a resumir esto era todo lo que quería decir muchas gracias por el taller me encantó muchas gracias a ti gracias y éxitos vamos por Franco y después Eduardo y le damos el cierre a Juan que él nos nos cuente un poquito cómo se sintió en el taller y ya vamos cerrando Franco y después Eduardo bien no primero que nada gracias Juan por el taller la verdad que estuvo buenísimo temas por demás interesantes y para profundizar si los hay y en cuanto a lo que se estuvo en cuanto a esta discusión que se estuvo generando sobre el mal uso sobre nuestra generación la generación más joven cómo usan las herramientas y demás o sea es cuestión de cada uno del uso que le dé de la motivación que tenga y por supuesto como vos bien decías también de de la familia o sea por ejemplo así como en el aula se aprovechan determinados eventos como por ejemplo los mundiales de fútbol y demás para conocer la cultura de los países su gastronomía su idioma y cómo se relacionan con otras personas también hay que aprovechar la inteligencia artificial para sacarle un buen provecho a la materia y y lo digo por experiencia propia yo por ejemplo a veces yo cuando iba al liceo si bien tenía mucho contacto con lo que es el el ser el centro de recursos para estudiantes con discapacidad visual que funciona en el ámbito de secundaria no de repente capaz que ciertos los materiales lo que tenía era que demoraban algunos días en llegar y se podía llegar a complicar el tema de ir al mismo ritmo que los demás entonces una de mis profesoras de inglés Leticia del Giorgio tuvo la tuvo la idea de utilizar por ejemplo en el teléfono una aplicación de Spanner de OCR para convertir el texto en tinta a un texto digitalizado y que fuese compatible con el lector de pantalla entonces en ese sentido está bueno porque yo podía ir al mismo ritmo que los demás o sea depende del uso que uno le dé y bueno hasta el día de hoy yo te puedo decir les puedo decir a todos que gracias a la inteligencia artificial y gracias a la tecnología yo puedo leer libros que adaptarlos a formato braille demoraría mucho tiempo entonces yo hoy en día los puedo los puedo tener al alcance de la mano simplemente eso nada más como para para cerrar y bueno gracias gracias por por el taller de hoy y gracias por el testimonio porque es un ejemplo bien claro de un buen uso de la herramienta de vuelta no por favor gracias a vos Eduardo y ya cerramos la participación de bueno buenas tardes bueno Juan agradecerte también de mi parte yo te cuento un poco soy teletrabajador del año 2007 así que con conocimiento de informática de aquella época y siempre tratando de estar actualizado por eso creo que por ahí capaz que hago reflejo de en mí de repente la necesidad también de todos los demás compañeros de intensificar en algunas áreas donde tú hoy destacaste el uso de la inteligencia artificial creo que de repente los talleres estarían buenos orientarlos a esas aplicaciones no sé si es posible de tu parte o bueno lo dejo planteado ¿no? para futuros talleres de mi parte un poco como cierre ya no sé si iban a decir algo más pero la verdad que para mí es la es la primera vez que hago un taller de estos virtualmente siempre los he hecho en forma presencial y la verdad que me sentí muy cómodo no sé si tienen el mismo impacto que cuando los hago presenciales pero por lo menos a mí lo que siempre me interesa es poder traer y poner a discusión poner en sana discusión o en debate el uso de la tecnología en distintas cosas puntualmente con la gente de Crenadecer yo he dado algunos talleres que tienen que ver con el uso de la tecnología justamente y siempre me gusta plantear las cosas buenas y las cosas malas porque de alguna manera uno puede abrir los ojos y estar un poco más atento y colaborar entre todos a mejorar el uso de la tecnología y de las herramientas en general yo estoy dispuesto si quieren si les gustó si lo que sea a poder participar de algún otro taller ya de entrada les digo que quedo a disposición siempre y cuando entienda del tema y no me sienta que estoy robando la plata hablando de algo que no sé pero sí poder colaborar en todo lo que lo que pueda y si hay algún tema particular poder profundizarlo con mucho gusto quedo a disposición con toda la gente de VPS y Virapitá Crenadecer los que los que hoy me dieron esta oportunidad de poder estar acá con ustedes y es un tema muy amplio entonces sí van surgiendo un montón de cosas que son sumamente interesantes y justamente ponerlas sobre la mesa y debatir al respecto va de alguna manera inclusive fortaleciendo el conocimiento y el uso de esas herramientas colabora muchísimo así que yo les agradezco a todos vi por ahí en el chat no logré leer todos pero me alegro que les haya gustado espero que se haya entendido que haya sido claro y bueno de mi parte nos podemos ver en cualquier otro momento bueno y bueno en términos futbolísticos ya que no por ser hinchas solo nacional viste que también teníamos una tecnología que pensamos que nos iba a solucionar todo que era el VAR y más que solucionaron nos trajo más polémica y discusiones así que no todo pasa por ese lado de la solución están más para el VAR con B larga que con B corta la tecnología no ha colaborado mucho pero bueno no puedo decir mucho más sino después nos critican viste dicen que estamos siempre estamos poniendo pelos y cosas la dejé ahí cortita cortita y al pie como en el fútbol está bien gracias bueno un gusto muchísimas gracias aplaudimos Marisol Marisol quería decir bueno gracias muchas gracias Juan a que agradecer a Edi por la participación y la participación muchas gracias nos vemos muchísimas gracias que pasen bien chau gracias 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 por ver el video.